Los bomberos de Miranda de Ebro tuvieron que sofocar la pasada noche un incendio originado en el último piso de la calle La Cruz, en pleno casco viejo de la ciudad. El incendio se originó sobre las 11 de la noche en el último piso del portal número 12, por lo que las llamas eran visibles desde varios puntos de la ciudad. Por el momento se desconocen las causas, si bien no se descarta ninguna hipótesis. Las fuertes llamas y el humo a consecuencia del incendio alertaron rápidamente a los vecinos de la zona, que salieron por sus propios medios para evitar la propagación del incendio. Una dotación de bomberos de Miranda de Ebro se desplazó rápidamente hasta el lugar de los hechos para sofocar el incendio, que según las primeras informaciones parece no haber afectado a la estructura del inmueble. Según ha confirmado el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Miranda, Pablo Gómez, el incendio se dio por controlado a la una de la madrugada gracias a la rápida actuación de los bomberos. Sin embargo, debido a la aparición de pequeños focos durante el operativo, un retén de bomberos mantuvo la vigilancia durante toda la noche para evitar que se reactivara el fuego. Según ha confirmado Gómez, los vecinos interrogados sí advirtieron de la presencia de alguna persona en el edificio durante la noche, si bien en la inspección técnica del inmueble se constató que el edificio estaba vacío y no estaba habitado en ese momento por ninguna persona. De esta forma, no se desalojó a nadie en este bloque, si bien los bomberos consideraron necesario desalojar por precaución a una familia formada por tres adultos y un menor que vivían en el edificio contiguo y que pasaron la noche en un hotel de la ciudad. Gómez ha confirmado que desde primera hora de la mañana técnicos de urbanismo y jefatura de bomberos están inspeccionando el edificio para valorar los daños y esclarecer el origen del incendio. Por el momento, según el concejal, se barajan todo tipo de hipótesis, teniendo en cuenta los testimonios de los vecinos de los bloques adyacentes. Sin embargo, la investigación de las causas la llevará a cabo a partir de ahora la Policía Nacional. El edificio continúa precintado y previsiblemente la familia desalojada podrá volver a su vivienda a lo largo de la jornada. Cabe destacar que este portal fue protagonista de otro conato de incendio hace unas semanas, afectando la planta baja del inmueble. No es el único incendio originado ayer en Miranda de Ebro. El concejal de Seguridad Ciudadana ha confirmado que sobre la medianoche se originaba otro foco en la zona de la nave en la confluencia de la carretera de Susana y de Ayuelas. Se trataba de un incendio de parcelaria originado en unos rastrojos de la zona, que se pudo controlar en prácticamente una hora. Gómez ha señalado que gracias a la rápida intervención de los tractores de Susana y de los efectivos de bomberos, el incendio se pudo controlar muy rápidamente y no hubo que lamentar daños personales. Por otro lado, según el último parte de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, a la una y media del mediodía se formaba un incendio en la carretera de Bilbao, en el término municipal de Miranda de Ebro, y que se dio por controlado a las 3 menos 10. Al parecer, las llamas se originaron al estallar una llanta de un camión. La fricción del eje de la rueda con la carretera generó chispas que saltaron al campo y originaron el conato. Debido a la magnitud del incendio, hasta el lugar de los hechos se desplazaron una dotación de bomberos de Miranda con un camión autobomba y efectivos procedentes de la provincia de Álava. Según el parte de la Junta, también formaron parte del dispositivo un helicóptero y una brigada helitransportada de Medina de Pomar.